Chisme Carly, porque mira, el otro día estábamos hablando que Santiago Cruz estaba celebrando que el Tolima fue campeón y alguien lo criticó y él le devolvió un cachetadón por Twitter. Pero ahorita le pasó a Ricardo Montaner, cuéntanos toda esa historia. Pues mi querida Camila, lo que sucede es lo siguiente, es que el próximo 31 de julio habrá un concierto virtual de Ricardo Montaner con toda su familia, toda su familia son Ricky Mao, Eva Luna, y obviamente incluye a su yerno Camilo Echeverrique. Si nos ponemos a mirar por números y estadísticas, es al que mejor le está yendo de todo. ¿Qué más está facturando el grupo? Sí, factura más. Exacto, pues bien, él anuncia el concierto con toda su nómina y una de sus seguidoras le escribe, ay, yo te amo, te quiero, adoro tus canciones, te respeto, pero si quitaras a Camilo, hasta pago por verte, bendiciones, abrazos, algo así. Sí, pues, ¿quién dijo miedo? Don Ricardo Montaner, inmediatamente le respondió, y yo no, ¿cómo se te ocurre que voy a quitar a alguien de mi familia? Como dando a entender que jamás, obviamente, que los protege a todos, y que no podía creer cómo había gente tan venenosa que mostraba su naturaleza haciendo este tipo de comentarios públicos. Ay, no, Carly, pero léelo, porque... Ah, bueno, listo, 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 listo. Sí, fue, pero fantástico. Me parece rey, yo listo, bueno, la respuesta de Ricardo fue, fue, amada y queridos Andrés y Marisol, antes de quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes. Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios los bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones. Total. Los amo. Oiga, él es el consentido de él. No, él lo quiere muchísimo. Mira, es el hijo. A ver, a ver, a Ricardo le ayudó mucho a Camilo de su carrera. Muchísimo, a ver, a mí es su padrino de su carrera también. Y a ver, absolutamente, que a ver, pero lo que a mí más me molesta, porque es que yo a veces quisiera decir, Dios mío, ten paciencia con la gente, porque es que, Carly, meten a Dios en todas las cosas cuando, sobre todo, van a ser groseros de una manera sutil. Sí, entonces, con todo el amor del mundo, bendiciones, Dios te detenga en su no sé qué, tal cosa, ¡pá! O sea, no metas a Dios. Eso es como cuando le dicen a uno con todo el respeto, y ahí, ¡buah! Sin respeto, entonces, no metas a Dios, hombre, qué vaina. Ahí hay varias cosas, Camila. Igual yo quería contarles y abrir el debate, porque yo siempre he sido un abanderado de no responder. Ahí sí, yo también digo que soy de acuerdo. Pero ahí sí. Obviamente entiendo al señor Ricardo, creo que ya está suficientemente grande como para entender que uno este tipo de comentarios los deja pasar, simplemente no les para bolas, si ya se vuelven más agresivos, pues los bloquea, no sé. Pero, ajá, esa fue la respuesta de Ricardo. Le tocaron las fibras familiares. Yo creo que hubiera sido un poco mejor yo, por eso digo que abro el debate, que él hubiera dicho, no, ¿cómo se te ocurre? Más bien te invito con mi corazón, porque como es tan cristiano, a que escuche su música, que es muy bonita y está sonando muy bien, punto. Pero no, páquete. Entonces, cuando uno a una agresión responde con agresión, pues también se gana muchos comentarios en contra. Pero, mire, yo he aprendido mucho con todo el tema de la diversidad, porque a nosotros nos ofenden todos los días. ¡Uh! Todos los días. ¿Qué sí, qué? Y entonces, yo me acuerdo una vez cuando Gina Parodi era ministra y la ofendieron horrible. Ah, claro. Y todo el mundo empezó a contestar sobre esa ofensa peor. Entonces, yo desde hace mucho tiempo entendí que la única forma es educando y la única forma de educar es desde el amor. Entonces, yo no puedo contestar con la misma moneda. Entonces, ¿uno qué hace? Como dice Carly, uno respira profundo, deja que esa rabia que como seres humanos todos sentimos... Quíteme el teléfono por ahí. Sí, como dice lo que yo, cierre. Y entonces, después, uno lo piensa bien y uno contesta con amor. Y a veces Shirley, la gente entiende eso que uno dice y contesta, oye, ¿sabes qué? Sí, discúlpame, no vuelve a pasar. Yo soy coach en neurolingüística y PCN. Y yo les voy a dar una... ¿PCN? Sí. ¡No, PNL! No, es que PCN es un canal donde yo trabajo y doy conferencias. Ah, ok, ok. Conferencias y voy a darles una recomendación para todos. Es una marca de ciclismo. Oh, my God. A ver, si alguien los ofende, ustedes lo que deben hacer es lo siguiente. Cojan una hojita y un esferto. Un bolígrafo, un lápiz, lo que sea. Ok. Y ustedes anoten todo aquello que les ofendió del comentario que a ustedes les hizo daño. Toman esa hojita y la envuelven. Ajá. La meten en una botellita, consiguen una botella, puede ser de gaseosa desocupada, y la meten en una botellita y en eso pueden mezclar con agua. Pueden aplicar, apliquenle agua y sientan que esa agua es la que purifica y limpia todo eso. Sí, se puede piratizar agua bendita mejor. Bueno, pues ojalá pudieran conseguir. Ok. Y luego, según las creencias religiosas de cada quien, y luego con esa agua, ustedes lo que deben hacer es llenan la botella, cohen esa botella y van con esa botella donde la persona que les hizo daño y les maltrató y les rompen la cabeza así. ¡Jajaja!